Yo quiero hacerle a usted unas preguntas rápidas para respuestas rápidas. Estas preguntas están basadas en las preguntas que nos hacen los televidentes o que nos escriben con nuestro canal de YouTube sobre el crucero. Por ejemplo, ¿el barco tiene internet? Sí, el barco tiene internet. En algunas salidas, con algunas navieras, tienen unos paquetes que incluyen cierto número de minutos que están incluidos. Pero normalmente es un servicio que tiene costo porque hay que tener en cuenta que el internet a bordo de los barcos es satelital y eso genera un costo. Otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente, ¿el crucero se mueve mucho? Pero no me pidas que te responda rápido. Aquí vamos a extendernos un poquitico. El crucero sí, se mueve. Todo lo que usted ponga en el mar se va a mover. Hay una creencia popular que dicen que como ese es el barco más grande del mundo, eso no se mueve, que no se siente. Se mueve, ¿cierto? Ahora bien, y aquí es donde yo quiero parar y explicar para tumbar ese tabú que tiene la gente de que se va a marear en un barco. Los barcos, en el mar lo que usted ponga, tiene los cuatro movimientos. De atrás hacia adelante o de popa a prueba, para hablar con el léxico en los términos propios de las navieras, o de estribor a vavor, ¿cierto? Hacia los lados. El movimiento de estribor a vavor o de derecha a izquierda es el efecto hamaca, que normalmente es el efecto que genera mareo. Ahora bien, los barcos hoy en día tienen la tecnología tan desarrollada que cuentan con un sistema de estabilizadores. ¿Qué son los estabilizadores? Son unas especies de alas como de avión, pequeñas, que están sumergidas en el agua y que no las vemos a simple vista, porque están sumergidas en la parte del barco que no se ve, que es lo que llamamos quilla o calado. Cuando el barco está anclado, pues los estabilizadores están cerrados. Pero una vez el barco sale a navegar, este movimiento que estoy haciendo, que es el lateral y que marea, cuando los estabilizadores se abren, lo que hace el barco es que lo nivela y disminuye mucho ese movimiento, facilitándole a las personas un viaje muy placentero a bordo del barco. ¿Puedo sacar comida o bebidas del barco cuando estoy o voy saliendo para puerto? No es permitido. Por un tema sanitario de cruce de contaminación entre los puertos y el barco. O sea, el señor que se pone la manzanita y se tapa con la gorra. Hay de todo. Hay personas que tiran el aventón y hay pasajeros que llegan y dicen sí, yo lo pude hacer, pero no se debe, ¿cierto? Porque cuando llegas al proceso de salida del barco o de entrada, te van a retener los alimentos y generalmente los van a botar. ¿Me puedo perder en el barco? Si quiere. Pero no, realmente en un barco uno no se pierde. Yo siempre recomiendo, cuando subes al barco, uno debe gastarse siquiera 30 minutos recorriéndolo, caminándolo como para uno poderse ubicar, identificar dónde están las piscinas, los bares, el jacuzzi, el spa, el gimnasio, el casino, en fin, la discoteca y las atracciones que pueden tener diferentes barcos, porque hoy tenemos barcos con pista de karts, con campos de láser point, ¿cierto? En fin, hay muchos atractivos dentro del barco que es muy importante uno gastarse media horita recorriendo el barco para ubicar. Viajando a la carta Viajando a la carta